¡Vamos a ver quién es el que gana aquí, a ver! Oiga patrón, usted jugando con sus amigos y las pobres vacas muriéndose de la C, ¿no ve que usted dejó cortar el agua de la finca? ¡Ay, pero usted aurelio mucho jihuémica a ser bobo! ¿Cómo se le ocurre decir que se están muriéndose luego de usted y dónde saque eso? Pues que esta mañana las ordeñé y miren la leche que dieron. ¡Ahora recibimos con ese mismo cariño aplauso a Nelson Polanía Poliga! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué más? Bien, ah, bueno. No, es importante lo que estamos viviendo hoy día en cuanto a la educación en Colombia que ha cambiado mucho. Ahorita estamos empezando años, estamos hasta aquí de los útiles, del colegio, ¿cierto? Todas esas cosas que nos toca comprar. Y yo lo que más quiero es que, por Dios, en las escuelas les ayuden a hacerle a sus niños esa exploración vocacional hacia los talentos. ¿Sí? Porque los talentos son importantes en este país. Usted sabe que todo el mundo tiene talentos. Aquí no es como en Estados Unidos, en algunos países de Europa, donde a la gente le cultivan el talento desde pequeño. En serio. Por ejemplo, por allá en Europa, si al niño quiere ser escritor, le dan énfasis en idiomas, en literatura, en todo este tipo de materias. Si el niño de pronto quiere ser ingeniero, le dan énfasis en física. Si quiere ser arquitecto, le dan énfasis en matemáticas. Si quiere ser político, le enseñan a robar desde pequeño, pero igual es una exploración vocacional que les dan a ellos desde chiquitos que a nosotros antes nos taran las mamás. Porque las mamás de uno, sí, uno tiene un cierto talentito, va escondido, ¿cierto? Y la mamá era la que uno se lo hacía esconder más. Porque ella era la que cuando había una reunión le decía, ¡ay, el niño quiere cantar! A ver, apaguen la música que el niño quiere cantar. Y uno apenas salía así. Claro, cuando apagaban la música y veía uno toda la gente ahí... Y uno miraba a la mamá y le decía, ¡no! ¡Mamá, yo te quiero cantar! Y la mamá, ¡el niño quiere cantar! ¡Eso lo taraba a uno! Porque uno era más berraco con los amigos, ¿no? Con los amigos uno... Yo me acuerdo que yo desde pequeño siempre me gustó la tomadura de pelo y hacer voces y todo eso. En la época, ¿se acuerdan cuando los magníficos mis amigos me decían, ¡mega, cómo es que habla Mario Baracus! Y entonces uno era más fresco. ¡Ay, Mario Baracus! Y uno decía, oye, ¿sabes una cosa, Libán? Yo no me quiero subir en ese avión con ese loco. Y decir la gente, ¡ay, sí, que no sé qué! Y empezaba uno a imitar todos sus muñequitos. Yo me acuerdo que yo, yo, me gustaba mucho las... A las chicas les gustaba uno todo tierno con el topollillo, ¿no? Le decían a uno, ¡ay, venga, cómo es que el topollillo! Empezaba una... Hola, amiguitos. Es un saludo muy especial de parte de su topollillo. A mí me sirvió mucho eso con las novias porque... Sí, claro, con las novias me sirvió ese personaje porque después le decía a uno, ¡a la camita! ¡A la camita! ¡A la camita! ¡Lo dije yo primero! Sí, entonces ahí va uno calando todos esos talentos que empezaba a tener uno, ¿cierto? Con las novias. Tuve una novia que tenía fantasías con Carlos Vives. Sí, yo cuando iba a estar con ella me tocaba decirle, este, hola nena, ¿cómo estás? ¿Sabes que me encanta? ¿Me fascinas? Sí, porque empieza uno con todo eso a tomar el pelo. Había una que tenía fantasías sexuales, ¿ahí de con quién? Con Homero Simpson. Sí, yo le llegaba y me decía, ¡Oye, ¿sabes que tú eres una maldita bandida? ¡Maldita demonia! Y entonces uno va aprovechando todos esos talentos y ojalá que a los niños les desarrollen esos talentos. Sí, porque es que siempre quise tener, por ejemplo, talento para la música. Sí, hay mucha gente que tiene talento. Yo nunca tuve ni el oído musical, ni la voz musical para eso. Yo, por ejemplo, yo hubiera querido tener ese talento para como los que cantan boleros, que se inspiran con el amor, ¿cierto? Los rockeros que son rebeldes y les incita, les inspiran con el amor, ¿no? Yo, por ejemplo, como uno no tenía... Yo cantaba en la ducha, imagínense. Yo cantaba en la ducha y me inspiraba era cantar chiquitita. No, no cantaba nada más. Sí, porque es que uno se va inspirando de acuerdo a eso, ¿sí? Los deportes. Siempre yo quise tener un talento para algún deporte. Nunca. Sí, quise jugar ajedrez. Ajedrez, nunca. No, no. Nunca pude jugar ajedrez porque yo era los que pasaba así, vea. Una hora mirando el tablero. Dos horas mirando el tablero. Y ya cuando el contrincante le decía, hágale, juegue. Y yo, ah, me tocaba a mí. Y ahí pa'lante empecé yo y ahí pa'lante. Y quise hacer muchas cosas porque es que a los niños siempre tienen que darles esos talentos, ¿cierto? Y entonces lo más bacano es cuando le dicen a uno hoy día que trabajó en un programa de radio. Ay, ¿cómo es que le dice a la gente uno en la calle? Le dice, ay, ¿cómo es que hace? ¿Cómo es que habla el expresidente Gaviria? Y entonces uno engola la voz y hace, a ver, ciertamente nosotros estamos empeñados en buscar una mejoría educativa. Estamos empeñados en buscar una mejoría económica. Estamos empeñados. Guepucha, estamos empeñados. Y así todos le dicen, ay, venga, ¿cómo es que habla el alcalde de Bogotá? ¿Cómo es que habla el alcalde de Bogotá? Y entonces uno pues también engola la voz un poquito y hace la mirada que hace el alcalde. Bueno, ante todo muchas gracias de verdad por esta invitación. A mí, a mí me quieren sacar de la alcaldía la capital de la República de Colombia. Es claro que nosotros vamos a hacer muchas cosas porque me quieren sacar por la movilidad de la capital de la República. Viendo que aquí solamente hay trancones en las horas pico. A las tres y pico, a las cuatro y pico, a las cinco y pico, a las seis y pico. Ay, eso no, eso no, 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 y el más fácil que le, cuando le dicen a uno, ay, ¿cuál es el más fácil? Para mí el más fácil siempre era el expresidente de Turbay. Y, vente, vente, y, vente, y, vente, y, vente, y, vente. Ese todos los mundos lo imitaba. Es más, yo conocí una vez y un imitador tan malo que no podía imitar a Turbay. Pero, ¿sabe cuál es lo mejor que le dicen a uno? Cuando lo ponen a uno en la calle. Y le dicen, ay, usted es de sábado felices. A mí me encanta toda la gente que trabaja allá. ¿Saben por qué? Porque le trae alegría y amor a este público colombiano. Muchas gracias, amigo. Ya les gustó saber que contamos con la presencia de nuestras delegaciones. Y decimos nuestras porque es Colombia, es Colombia entera. Y para mí es un orgullo saber que hacemos un recorrido por la geografía nacional cuando vienen todas nuestras delegaciones. Y para eso, que me ayuda también dentro de la geografía, es mi queridísima Barbarita. ¿Dónde anda, Barbarita? ¡Qué energía, qué cubialidad! ¡Chu, chu, chu! ¿Qué más Barbarita? Llegué con frenos de aire recargado. ¿Qué cuenta, Gatito? ¿Cómo le digo? ¿Uy, está de negro? Sí. Lo veo muy jaspiado. ¿Cómo está con este público hermoso? Está increíble el público. Hoy, por ejemplo, queremos saludar a muchas delegaciones. O sea, ¿no creen en nada o qué? Creo que están increíbles. Increíbles, sí, increíbles. No creen nada. Hoy está la secretaría de gobierno de Miranda Cauca con nosotros. ¡Ay, Miranda! Aprovecho porque también hay unos nenes que vienen de Florida, de Florida Valle, ¿verdad? Que están aquí con nosotros. ¿Dónde están, Florida, por ahí? Florida Valle. Bueno, pero para hablar de la secretaría de gobierno de Miranda, está con nosotros Fabiana Grajales. Fabiana, bienvenidos a Sábado Felices. Ahí tenemos una maestra de dos departamentos, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Encantadísimos de estar aquí en este espectacular programa. Como es Sábado Felices. Venimos desde el municipio de Miranda Cauca. También venimos con unos niños del municipio de Florida Valle y Pradera Valle también. ¡Ah, mira qué bien! Somos 80 niños. Estamos muy agradecidos por la gestión que ha hecho el alcalde, Walter Zúñiga Barona. Y de la mano con la fuerza de Tarea Polo, con mi general Caura, mi coronel Martínez, quienes han permitido que estemos aquí en esta gran ciudad y nos han hecho un gran recorrido por ella. Muchísimas gracias. Para ellos, muchas gracias por acompañarnos. ¡Claro que sí! Doctor Aparecío, yo soy el director, ¿se acuerda de mí? No, la verdad no. ¿De dónde? De aquí, de la ciudad de Bogotá. No, 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 me refiero a que de dónde, que de dónde nos conocimos o que no... Yo voté por usted, doctor. ¿Para qué? Pues oye, yo para qué, pero de todas formas voté por usted. ¿Para qué cargo? Ah, para ministra. Me da mucha pena, pero para ese cargo no se necesitan votos. Bueno, yo reconozco que no voté, pero hice una fuerza impresionante para que la nombraron en ese ministro. Le agradezco, pero lo tengo que dejar. No, doctora, no lo deje, que usted hasta ahora empezó con ese ministerio. No, no, no. O sea, o sea, me refiero a que lo tengo que dejar a usted. Doctora, doctora, es que yo tengo unas fotos de cuando usted era senadora, ¿será que las podemos ver? No, 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 por favor, por favor. Esa etapa de mi vida ya, ya, ya la olvido, ¿ok? Doctora, no me conteste, así que usted, eso es mala educación y usted es la ministra de ese ramo. Qué pena, pero disculpa. Doctora, es que yo tengo una sobrina que estudió cómo erradicar el analfabetismo, ¿está que le puede servir? Sí, 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 claro, eso a uno todo lo que estudia en la vida, eso le va a servir, todo le sirve a uno en la vida. No, que sí le puede servir en el ministerio para que me hagas fuera y me la nombre. Bueno, hagamos una cosa, me deja la hoja de vida con mi secretaria, yo voy a ver qué puedo hacer, ¿ok? ¿Qué puedo hacer con esta mano de lagarto? Oye, pero ¿por qué me desconocen? Yo soy el Héctor del Elector. Y ya que están acomodados, ¿qué tal que nos vamos a reventar a tu terra de la risa? Aquí está el Cuentahuesos. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas noches! Chistes, chistes, tenemos los mejores chistes. ¡Ay, este hueso es bueno! Este hueso es bueno. Imagínate que... ¡Ay, imagínate que estaban unos policías y un policía le dice al otro, ¡Oye! Así como hablan los policías, le dice, ¡Oye, estaban haciendo una investigación! Dijo, el oxizo se ahorcó. Dijo, ¡Todo concuerda! Dijo, ¡Sí, concuerda! No, no, ese estuvo bueno, no. No, 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 ese sí estuvo bueno. Imagínate que allá quedó niños estudiando. Imagínate que se encontró el número uno. Y entonces el número uno le dijo al número dos, ¡Oye! Si ves ese número cinco y el número siete y el otro... ¡Ay, así como habla el dos! Como habla el número dos. El uno lo arrepentamos así. Y el dos... El dos así. Entonces el dos le dijo, ¡Oye! Tú conoces al cinco y al siete y lo claro, son primos. No, no, ustedes que no estudiaron, ustedes que no estudiaron matemáticas. No, no. Estaba, estaba... No, no, pero no. Ustedes van a dañar esas bombas. El viejito va a tratar de meterle uña a esa bomba, ¿no? Hablando de números, llega un siete. Un siete que le hice al otro siete. ¡Oye! ¡Hazme un catorce! No, no, ese es bueno, ese es bueno. Este es bueno. Imagínate que estaban unas tuercas en un transmilenio. Estaban unas tuercas en un transmilenio y una tuerca le dice a la otra. ¡Ay, bajémonos aquí, en esta estación! Dijo, no, nosotros vamos a la otra estación. Dijo, no, bajémonos aquí. Y se bajaron. Dijo, ¿por qué te hiciste? ¿Por qué te bajaste en esta estación? Es que allá están apretando mucho. En el transmilenio, por lo que en el transmilenio aprietan, entonces dirán tuercas. No, no, no. Es que ustedes no los... No, ustedes no lo están entendiendo. Ustedes no los están entendiendo. No. No, el viejito no ha podido reventar. Eso es que le mete ese dedo y se le dobla. Otro, otro. Espérenme, denme la oportunidad. Este sí es bueno. Este sí es bueno. Imagínate que estaban unas... Este sí es bueno. Espérenme. Ay, a ver. La manzana en el gimnasio con una pera. La manzana en el gimnasio con una pera. Y de pronto la manzana miraron a una... Ay, a esa naranja del gimnasio. Sí la he hecho. Digo, ¿por qué sabes? Cuando llegó esa naranja aquí, estaba... Era una naranja ombligona. No, ese sí es todo bueno, no. No, no, no. Lo que pasa es que... El viejito la reventó. Un cable. Un cable que le hice a otro cable. Oye, ¿por qué no me prestas plata? Dijo, ay, no, estoy pelado. Este sí es bueno. Una ensalada de frutas. Una ensalada de frutas le hice a otra ensalada. Así como eran las ensaladas. Le dijo, oye, me voy a operar. Dijo, ¿por qué? Dijo, me quedan solamente estos dos limoncitos. No, no, ese sí está bueno. Este sí. Este está muy grosero para los niños. De pronto lo entienden. Unas gaseosas. Este huesito está bueno. Unas gaseosas se iban a casar. Eran novios. Dijo, oye, casémonos. Dijo, no podemos casarnos. Dijo, una gaseosa. Era con gas. Gaseosa con gas. Dijo, oye, casemos. Dijo, no podemos casarnos. Somos familiares. No, no, no. No, no. Ustedes no. Ustedes que lo que quieren no me hagan jetas, señora. No me hagan jetas. Imagínense que un gallo se quería cambiar de sexo. Un gallo. Entonces el gallo fue con el otro amigo gallo. Entonces. Entonces me entró ahí a la cirugía. Y cuando de pronto salió el gallo. Y el amigo. ¿Qué pasó, gallo? Dijo, no, hermano. Yo no me quise cambiar de sexo. ¿Por qué? Apenas vi esas máquinas de la cirugía. Se me puso la piel de gallina. No, no, no. El sistema es lo que usted es. Yo no, 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 no. Imagínate que estaba un borrachito. Estaba un borracho. Y el borracho le decía al doctor. Doctor, esto me lo hizo un elefante. Este, este otro golpe acá me lo hizo una cebra. Este rasguñón me lo hizo un tigre. Y este golpe acá en la pierna me lo hizo una pantera. Usted estaba en el África. No, montado en un carrusel. No, no, ese sí está bueno. Ejército de comidas. Ya que está el comandante acá, ejército de comidas. Entonces todas las comidas así. Digamos que el tomate era el comandante. Entonces todos estaban cuadrándolos del ejército de comidas. Le dijo, a ver, nómrese con nombre y apellido. Entonces dijo, hamburguesa de pan. Dijo, muy bien. ¿El que sigue? Arroz con leche. Muy bien. Usted dijo, agua, cilantro y leche. ¿Qué? Agua, cilantro y leche. Dígalo con huevos. Changua. Ahora sí para irme, ahora sí. Imagínate que este sí es bueno. Este sí es excelente. De los mejores chistes que yo he echado y de los mejores huesos es que imagínate que una Barbie le dice a la otra Barbie. Oye, ¿cómo te dice a ti tu novio? Me dice muñeca. No, no, ese sí está bueno, no. No, 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 está bueno, no. No, no, no me hagas jetas, no me hagas jetas, señora. No me hagas jetas. Ese sí ya para irme, ese sí ya para irme. El viejito se quedó sin bomba. Que le pasen otra bomba al viejito. Que la mamá espejo, la mamá espejo le dijo al hijo espejo, no tomes trago. El trago es malo, si no mire el espejo de su papá. Y ya el último para irme, el último ya para irme. Imagínate que un amigo le dice, oye, mi computador pesa 300 kilos. Dijo, ¿cómo sabe? Dijo, lo pesé. No, no, ustedes yo no sé qué, no, no. Yo mejor que la próxima semana más cuentahuesos. No, yo me voy, no, no, yo me voy, no, no. Yo me voy, no me voy a hacer. Ay, señorita. Quisiera bañarme, ¿usted me ayuda? No sea pancochino, vaya, bañese usted. Lo que pasa es que en la ducha no hay agua, señorita. Y la señora que hizo el aseo no me gustó como limpió la habitación. ¿Le limpió mal la habitación? ¿Le hizo mal el aseo? No, al contrario, la hizo muy bien. Porque se me llevó la cartera, la ropa y la puerta. ¿Cómo así, cómo así? ¿Lo robó o lo dejó sin un peso? Sin un pesito, señorita. Espera un segundo, señor, por favor. Ay, penas, 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 penas. Vengan, vengan, por favor. Señora, gente, acá tenemos un problema. Ay, siquiera llegaron ustedes. A ver si agarran a la ladrona que hay aquí en el hotel. No, no, al que se van a llevar es a usted por vivo porque le quiero contar que hace un mes que en este hotel no hay señora de la ceja. ¿Por qué? ¿Por qué están vivos? Dicen que lo robamos. Ah, ¿quién lo ve ahí todo viejito, todo? ¿Ah? No, pues lo robamos. Sabemos. Ay, jefe. ¿Cómo le parece, Aurora, que esta mañana se me olvidó decirle que tenemos desde ayer una nueva empleada para el aseo? Ay, otra cosa. Mi papá esta mañana se quedó sin agua en la habitación. Yo le dije que bajara, que usted le ayudaba. Le ayudó, ¿verdad? Fíjame, fíjame que para entender lo que va a pasar aquí a continuación necesito llamar a John Jairo Londoño Foforito. Un aplauso para Foforito. A ver, ¿qué tal? ¿Qué significa esto, Foforito? ¿Se portaste mal? No, 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 para nada, señor. Buenas noches. Buenas, buenas las tenías. Vamos con la segunda entrega de un trabajo investigativo que empezamos en el mes de noviembre acerca de nuestras empleadas domésticas. Esta es la segunda parte. Ah, pues de investigación, felicidades. Sí, sí, muchas gracias, señor. Muy amable. Juan Jairo Londoño, Foforito, un aplauso fuerte. Gracias. Perfectamente podemos seguir clasificando nuestras queridas, importantes empleadas domésticas según su prototipo. Por ejemplo, la empleada tipo Piedad Córdoba. Es aquella que vive metida donde el vecino, habla mal de usted todo el día, pero no es capaz tampoco de irse. Sigue la empleada tipo uribista, es la que se levanta a las cuatro de la mañana a trabajar, trabajar y trabajar. Nada le gusta, vive pegada del Twitter y a los ocho años de estar trabajando ya cree que la casa es de ella. Continuamos con la empleada petrista. Esta empleada no es capaz de recoger la basura, pelea con todo mundo, nadie la quiere, pero qué problema tan berraco para uno echarla, oiga. Continuamos con la empleada santista, esta es la que le jura lealtad a su patrona y al año ya está haciendo lo que le da la gana, con toda seguridad. La empleada tipo Roy Barreras es aquella que su oficio que más le gusta es voltear las arepas, o sea, una voltearepas. Continuamos con la empleada Noemi, es aquella que todo lo que hace lo quema. La empleada Ingrid es aquella que por más que usted la consienta, la trate bien, se va sin decir gracias siquiera, y a los dos años vuelve pidiendo un infierno de plata y amenazando con una demanda. Hay otra clase empleada que yo la he querido mucho porque es muy feliz, vive sonriente, la quiero denominar la chucuchucu, porque es la que se levanta a las seis de la mañana y prende el radio en una emisora tropical y como no tiene pareja, cobe la escoba. Te va a explicar qué, te va a explicar qué, cómo se tiene que bailar. Esa empleada es única. Seguimos con la empleada legalista, muchos la hemos tenido. Esa empleada se sabe sus derechos al pie de la letra, porque en una vida pasada fue ahogada. Esa empleada mantiene el código sustantivo del trabajo en el delantal y no se deja explotar de ninguna patrona. ¿Cómo así? ¿Me va a descontar el plato que se quebró? No, señora. En el artículo seis, incito cuarto del artículo sustantivo del trabajo, dice el empleador no puede descontar del salario del trabajador el valor de utensilio, llámense platos, vasos, tazas, pocillos, mermeladas, mayonesas, porcelanas, lavamanos o tazas de sanitario. Que el empleado haya vuelto en el desarrollo de su trabajo, esta empleada es capaz de defender su trabajo y uno la va a enfrentar y se envalentona. ¿Cómo señora? No. Toda queja o reclamo en la página www.queduaguachentalasopa.com. Y cuando uno la va a contratar exige foto reciente de la patrona, foto reciente del marido de la patrona, foto reciente del hijo de la patrona mayor y tres recomendaciones de las tres últimas empleadas que se haya tenido. Y también está la otra, la que yo llamo la nociva para la salud. Es esa que es buena para lavar, planchar, organizar la ropa, la casa, pero es un peligro cocinando. Eso lo quiere matar a uno a punta de grasa y aliños. ¿Sí? Mantiene los triglicéridos en una rueda de Chicago, suba y baje. Sí, nosotros tuvimos una en la casa, a todo le echaba grasa y aliños, le echaba grasa y aliños a una agua aromática, qué cosa tan impresionante. A nosotros nos consta, nosotros la tuvimos y a los tres meses nos tenían la urbanización alto del colesterol. Ella es la que más grasa comía porque era gorda, de brazo ancho, cuello ancho. Ella se llamaba Elidia Toro. Nosotros de cariño le decíamos Toro Elidia. Y está la última empleada, esta última empleada yo la quiero mucho que es la multiuso, es la que todos quisiéramos tener en la casa porque mire, está sentada viendo la televisión, la novela y no se la pierde diario, con un brazo está arrullando un niño en un coche. Con el otro brazo está limpiando un vidrio, ¿sí o no? Tiene una esponja en el zapato quitando una mancha. Y si es necesario se pone un sacudidor en la cola y termina su labor. Muchas gracias, vamos a seguir con esta. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí nada más! ¡Listo! ¡Hola, chino! Que sí se demora para todo, ¿no? Venga, hermano, ya que llegó, téngame aquí esta llavecita. No la voy a mover, que es que voy a traer otra llave, la expansión que me está haciendo bata. ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, todo bien! ¡No te vayas! Mi papá es el que está ahí debajo de la camioneta. Ahorita que salga te lo presento. Bueno, mi amor, va. Sí, 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 bacano. Oiga, chino, qué malo es. ¡Uy, ya se dio que toqueñé contigo! Sí, sí, sí. Pues, papá, sí es como nueva. Es un modelo nuevo, más o menos. Ah, pues mírale la culata y ahí se da cuenta. Eh, uy, no, papá, pero cómo me dice eso, que le dije la culata tampoco. Entonces mírale el exhausto. ¿Y cómo pa' qué el exhausto qué, pa'? Pues pa' saber si esta es de las que se recalienta o no. Sí, es que mi mamá habla así. ¿Qué tal las farolas? ¿Sí está bien de las dos farolas? Pues, pa', ¿qué le digo? Tiene un poquito de silicona, pero bien, las farolas las tiene súper. ¿Y qué tal la transmisión? ¡No, me la pago! Así que la transmisión fue bien, ahí vamos. ¡Ay, definitivamente usted no sirve para nada! Yo sí tengo ganas de vínculo, chavo. ¿Qué dijo usted? ¿Qué hace aquí? ¡Ya se me recorre, me la pago! ¿Qué no avisa, chino? Sí, se imagina, se imagina donde hubiera una gotera acá arriba y una sombrilla, nosotros así, quedamos como toda la maruja ahí. Eh, 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 no pasa bus, ¿eh? Ya estamos a punto de eso, Barbarita. Mire, hoy le damos la bienvenida a un grupo divino de abuelitos que vienen de la Asociación de Abuelos de la Fragua. Asaf está con nosotros hoy, que se sienta el cariño para ellos, por favor. Para ello nos acompaña una abuelita que se llama María Azucena, María Azucena. Ah, perdón, digo María Azucena, no. Abuelita, las que están detrás. María Azucena, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gato, gracias a Barbarita, gracias a este programa tan hermoso que nos llena de alegría a Colombia, nos hace olvidar las penas. Sí. La Asociación de Abuelos de la Fragua, Asaf, ¿qué hacemos allí? Aeróbico, rumpiamos, salimos jornadas pedagógicas, manejamos tai chi, funchi. Yoga y danza árabe. Entonces somos un grupo muy alegre y felices con ustedes estando nuevamente en este programa tan maravillosos que es Hola Alegría y Paz para Colombia. Gracias. Muchas gracias. Yoga, yoga. Ay, esto es un atraco. Manos arriba, manos arriba. Ah, muy bonito. Cometiendo sanidad en plena duda pública. Tégueme todo, todo. A ver, se bajó. El celular, el celular. El celular. El celular o le disparo. Ay, espere. A ver, ya. Celular. Que lo hizo. Ya, ya. A ver, ¿qué quiere? Si me llega a llamar mi mujer, no le diga dónde me encontró ni con quién, sí. Ay, mira. Una de las personas que viene ya mismo, nació hace un poquito más de dos años y con la mejor intención, pero aunque está armado, pero tiene buenas intenciones. Gato, tú dices con buenas intenciones, pero te cuento que desde que llegué y desde que este personaje nació, está en un cuento de una negociación que siempre me dice lo mismo porque no llega a ningún acuerdo. ¿Qué pasa? No llega porque es que todavía nos falta llegar a muchos acuerdos en nuestra hermosa nación. Aquí está Jeringa con su personaje, Leo Ducto. Guerrillero, desmovilízate. No, señor. Siguen jodiendo con esa joda de la desmovilización. Yo soy del monte, allá me quedo. Venime para la ciudad. La ciudad, me está de peligroso esto. La ciudad, a que me levante un mal haciendo piques en autopista. La ciudad, a que me moje Jorge Barón y me dé una pulmonía. La ciudad, a que me peluqueen con mamá Luma. No, señor. Aunque la vida del monte no es fácil. ¿Ustedes creen que fue fácil uno para allá en el monte corriéndole al ejército? Doctor, buenas noches. Estamos ahí en diálogos, ¿no? ¿Ustedes creen que fue fácil uno para allá en el monte, señores? No, allá mojándose y enfermándose y los patrones para allá en Cuba vacaneados. Es que el monte no es fácil. Allá en el monte le toca pasar a uno por cosas muy horribles. Con decirles que la semana pasada, allá en el monte, un compañero me comió cinco veces. Casi que no acabamos ese parqués. La gente piensa que la mayoría de los guerrilleros morimos en combate. No, señor. Lo que más mata a los guerrilleros es la tortícolis. De tanto, mirar para arriba, para ver dónde es que viene el avión fantasma. Nosotros allá en el monte tenemos una dieta muy balanceada. Comemos en la maca. Los guerrilleros amamos musicales. En todos los frentes hay una orquesta. Pillen. En el frente del Caquetá rumbean con los 50 de Jojo y Celito. En el Cauca bailan con la música de los Tupamalos. En la frontera con Venezuela está la Pillos Caracas Boy. En el Bichada solo bailan las bachatas de Juan Luis Guerrillo. Las guerrilleras solo escuchan música de Amaya Mortero. Y en Cuba solo gozan con la música de Iván y sus Pampán. Hablando de Juan Manuel, ¿ustedes saben cuál es la orquesta que más nos gusta a los guerrilleros? En la que canta el presidente. Si no creo que se llama Chukitón. A nosotros en el monte nos toca lidiar todo el tiempo con los retenidos. La otra vez retenimos a cinco costeños. Nos tocó soltarlo. No nos aguantamos las fiestas de bañanato hasta las 5 de la mañana. Claro que esos costeños se las llevaban muy bien con la comandante. Eran los que más barra tenían. Una vez retenimos a unos ciclistas boyacenses y nos fue muy mal. Los agarramos en un plan, pero nos perdieron en la montaña. Pero la vez que peor nos fue, que peor pero peor nos fue, fue una vez que agarramos a unos políticos. ¿Ustedes saben que nos perdieron dos camusuflados, tres rayos teléfonos, cuatro pares de botas, cinco granadas? Pero bueno. ¡Muérrez, Ríola! Estamos en temporada escolar. ¿No crean que aquí no más en la ciudad que ustedes les piden lista de útiles? Allá en el monte también nos piden útiles. Aquí tengo la lista de este año. Pedro Pérez, 14 vacas y 20 millones de pesos. Ah, no, perdón, deja la lista de las vacunas. Ahora sí, la lista creo que dice dos borradores. Aquí están, vea. El fusil y la pistola. Un pegamento estilo proceso de paz en Panamá. Ya me imagino, ¿no? Claro. Que pasen dos años y no despegue. Un pocillo para donarle a la iglesia de la Piraquive. No creo que me lo reciban donde la Piraquive, le falta una oreja. Una resma de papel tamaño carta. ¿Tamaño carta? Cojan oficio. Un marcador. Ah, sí lo tengo. Real Madrid, 8, millonario 0. 20 rollos de papel higiénico. Hola, ¿está lista escolares de Colombia o es la de Venezuela? Regla, escuadra y compás. 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 Compás, ¿en qué viviríamos, bueno, los colombianos? Compás, ¿no habría más secuestrados? Compás, ¿los campesinos regresarían otra vez al campo? Compás, 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 compás. No sé lo que le falta a Peckerman para bailar hasta atrás. ¡Moralece! ¡Buen día, amiguiñas y amiguiños! Bienvenidos a la sección de Bravia, aquí en Sábados Felicinos. Hoy me acompaña una gran amiga. Yo soy muy ardientiña. Con los mejores consejos con Bravia. Hoy me acompaña una gran amiguiña, abueliña. Ella es Lady Lagaguinha Senior Master. Y ella es como la bisca abueliña de Lady Lagaga. ¡Buenvenida, amiguiña! ¡Buen día, amiguiña! Vos es la abueliña de Lady Lagaguinha. Por eso, como pueden ver, ella fue a queridón, a pinta de Lady Lagaguinha. Vos no falen en este programa porque mío falen todo programa. Porque mío falen portugués. Mío falen más grande del mundo. Más grande es una mazorca gigante, gigantina. Bien, amiguiñas, estoy esperando sus cartiñas para darle respuestiña aquí en la sección de Bravia. Ni pasas tú la carta, no abras, sino que pasas... La cartiña es amiguiña. Pasa una cartiña. A primera cartiña dice así. Querida Fra Viña, esa soy yo. A felicito por su programiña y por su edad tan avanzada. Eso es abueliña. ¡Ay! Te quiero contar, doctora Fra Viña, que últimamente no entiendo a mi maridinho. ¿Por qué? Porque desde que nos casamos de hace un tiempillo, me está diciendo que aquí era un trío. Entonces, vos sé que dice al respecto. A ver, amiguiña, a mí, oh, del trío me parece muy buena y de niña. ¿Por qué? Porque es que los mariachis son muy escandaloncillos. ¡Ay, qué tiras! Porque los mariachis son más escandalosos que mi tía Roberta cuando ve a Iván Lalinde. Y ella dice, ese no es un presentador, es un presentadorazo. ¡Ay, qué tiras! ¡Qué maravilla! Bueno, queridos televidentiños y televidentiñas, como dijo el moninillo, hasta aquí les bato el chocolate. Como dijo mi cuarto marido, yo os abandono. Cuídense su cuarto, cuíden al cuerpiño. Y no anden haciendo por ahí triños porque miren cómo quedan con abueliña. En la cual, mi consejo de Fravia, a tener a las patiñas cerratiñas. ¡Ay, niños y niñas! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! Eso veo, a portarse bien, mal, para que tengan muchas cosas buenas en la vida. Tú sabes, Vane, que hay un video que se ha convertido en esos videos virales en las redes sociales, sobre todo en el YouTube. Ese, donde uno de tus grandes amigos, o dos de tus grandes amigos desde Medellín, han sido la locura. Sí, señor, ellos vienen con una trova. Y como tú lo has dicho, Gato, ese video definitivamente revolucionó redes sociales. Yo lo que convirtió ese video, que habla de una manera muy particular de decir que las cosas importan de cierta u otra manera. Ustedes van a entender porque van a ver el video y ellos después van a venir a interpretar justamente esa canción. Aquí están, desde la tierra de esta hermosa mujer, desde Medellín, Antioquia, llega Caballo Loco. Uy, paisa, ¿cómo me le va a chino tiempo sin velo? Ah, bien, no, hombre, no, por ahí haciendo cositas. ¿Cómo le parece que en estos días me voy para Francia a hacer un curso de etiqueta, no? ¡Qué maravilla, hombre! Por ejemplo, ya en vez de decir huevos pericos, digo omelette. ¡Qué maravilla, hombre! Por ejemplo, ya en vez de decir arepa con carnes, mechada y crema, digo unos crepes. ¡Qué maravilla, hombre! ¿Y usted qué es lo que aprendió en este tiempo, maric... No, yo también hice un curso de etiqueta en Titiribia, Antioquia. Por ejemplo, yo primero decía, me importa un culo. Y ya digo, ¡eh! ¡Qué maravilla, hombre! Ya llevo caballo loco a enseñarle sus lesiones. Si algo no te importa, dice... ¡Qué maravilla, hombre! Ayúdame, pones tranquilo, cambiado y con disimulo. Cuando quieres que te siero, todo me importa. Si la suegra está enfermita, ¡qué maravilla, hombre! Si no hay plata pa' pagarme, ¡qué maravilla, hombre! Que se va de vacaciones, ¡qué maravilla, hombre! Si anoche ganó su equipo, ¡qué maravilla, hombre! ¡Yo fuera esta! Ay... Si llega tarde el trabajo por estar de dormilón, no venga a decir lo mismo que estabas en un tracón. Le aconsejo que se diga donde el nieve no se asome, pa' que no lo eche y le diga, ¡qué maravilla, hombre! Si seguro con los pechos, ¡qué maravilla, hombre! Mi amor, quiero que volvamos, ¡qué maravilla, hombre! Que me eliminó el Facebook, ¡qué maravilla, hombre! Que me eche cartareta, ¡qué maravilla, hombre! Si usted tiene una mujer, de esas que por todo joder, no se vaya a querer por los trazos que se tome. Después de España, cuando a usted se le emocione, con rabia le va a decir, ¡qué maravilla, hombre! El que maravilla, hombre, es un éxito rotundo, por eso es que se ha cuchado en toda parte del mundo. Grupo Caballo Loco, con alegría y con flow, con el ritmo montañero, ya tú sales, you know. Que está muy duro el equipo, ¡qué maravilla, hombre! Que no gasté tanto el trago, ¡qué maravilla, hombre! Si no hay wifi en mi casa, ¡qué maravilla, hombre! Que mi novia sea un gurre, ¡qué maravilla, hombre! Ya con esta me despido, ¡qué maravilla, hombre! Siempre la plaza es perfecta para mujeres y hombres. Porque así nos hará sentir como un cero a la izquierda a esas personas que a diario viven, ¡es hablando bien! A las personas que a diario viven, ¡qué maravilla, hombre! Señor juez, yo acuso a este hombre de haber robado todos los apartamentos del edificio Laureles. Eso es mentira, señor juez. Pero, ¿por qué mentira si lo capturaron con todas las cosas empacadas, pero no las pudo sacar, o no? Dígame una cosa, ¿eso es verdad? Yo sí confieso que yo sí robé ese edificio, pero yo lo robé solo del primer piso hasta el sexto. Ahí yo paré y hice nuevamente, empecé del octavo hasta el décimo. El séptimo yo no lo robé. Por principios religiosos. ¿Y cuáles son esos principios religiosos? Pues porque los mandamientos dicen, el séptimo no robar. Preparados para el chistómetro, vamos a reírnos, a disfrutar y ayudar a las fundaciones que colaboran con otras en nuestro país. Para eso invitamos primero, y agradecemos la presencia de la delegada de la Secretaría de Gobierno, Alba Patricia García López, que está hoy con nosotros. Y también, pues obviamente nuestros humoristas, está Edgar Sánchez Junífero y la pati, nuestra pati Silvia. Vamos a saludar a la fundación de Patricia, que es la fundación Formemos. Está con nosotros Lina María González. Lina María, muchas gracias por acompañarnos y denme un aplauso para ella. Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarnos. La fundación Formemos es una fundación sin ánimo de lucro que educa integral y preventivamente a niños campesinos y desplazados de poblaciones vulnerables de Colombia. Actualmente tenemos 240 beneficiarios, ellos son 120 niños externos y 120 niños internos, para lo cual tenemos dos hogares dentro de la fundación, un colegio desde preescolar hasta grado 11 y una granja copedagógica en la cual les impartimos educación con énfasis agropecuario y salen graduados como técnicos agropecuarios del SENA. Felicidad, muchas gracias Lina. Esa es la tuya, Pati. La tuya, bonito, pero es la fundación United for Colombia. Está con nosotros Cristina Mendivelso. Gracias Cristina por estar. Bienvenida, háblanos de United for Colombia. Gracias por la invitación. La fundación United for Colombia apoya la rehabilitación física y psicológica de niños, jóvenes y militares de nuestro país que han sobrevivido a la acción desbastadora de las minas antipersonas. La fundación ha apoyado más de 515 tratamientos para el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los beneficiarios. Pues muy bien, a ustedes muchísima suerte. Vamos a... Hoy, Pati. Siempre te toca a ti comenzar. Que sea un ípero que arranque. Que arranque un ípero primero. Vamos a ver cómo es que es. Adelante, minuto 30 segundos para contar chistes sobre... Sobre chistes de... Universitario. ¡Ay, Dios mío! La pausa para un ípero. Hicieron un paseo en la universidad y el profesor de matemáticas se fue para allá para el río y se estaba ahogando. ¡Ay, Dios mío! Se estaba ahogando y uno de los alumnos llegó y lo rescató. ¡Chun, chun! Le hizo el auxilio y todo. Lo rescató. Y el profesor... ¡Ay, gracias! Pídame lo que quiera. Pídame lo que quiera, mi hermano. Lo que usted necesite. O yo, joven... Dijo, profe... ¡Ay, por favor! Dijo, ¿qué quiere? Dijo... No le voy a contar a mis compañeros que yo lo rescaté porque me lincha, ¿no? Le dice el profesor al alumno. A ver usted, dígame, joven, ¿qué es H2SO4? Dijo, uy... H2SO4. ¡Uy, profe! Lo tengo en la punta de la lengua. Dijo, pues vaya escupiéndolo porque es ácido sulfúrico, papá. La mamá, la mamá. A ver, levántese. Holgazán, mírela ahora a 10 de la mañana. ¿Qué pasa que no se levanta? Tiene que ir a la universidad. ¡Ay, mamá! No fríes que... ¿Cómo que...? Levántese para la universidad. ¡Ay, mamá! ¡Que se levante para la universidad! Mamá, no quiero ir. ¿Cómo que no quiero ir? Mire, usted tiene que ir por tres razones. Primero, ya son las 10 de la mañana. Segundo, es su deber ir a la universidad. Y tercero, usted es el rector, hermano. ¡No, levántese que no...! El alumno en medicina presentando el examen. Y cuando entregó el examen, se acordó para ir de una respuesta. Dijo, ¡ay, profe, profe, profe! Déjeme cambiar una respuesta. Dijo, no, ya qué... Ya se le murió el examen. ¡Muchas gracias! ¡Ay, Dios mío! Y ahora es turno para Pati por la Fundación Formemos. Y vamos a ver qué te toca al azar. Y al final ustedes nos ayudan con los aplausos. A ver quién se lleva a los tres millones para esa fundación. O el millón para la fundación que queda en segundo lugar. ¡Campesinos! Este era un par de campesinos que no podían tener hijos. Bando del médico, habla el campesino. Ay, doctor, lo que pasa es que la Tumercinda y yo queremos tener condescendencia. Pero lo que sucede es que yo soy omnipotente y la Tumercinda es histérica. Entonces nos mandaron por allá, doctor, para donde otra doctora y ella dijo que la Tumercinda tenía la vajilla rota y su vida. Y como a yo me operaron de la Basílica Balearia y de la protesta, me dejaron escuelas en el cuerpo. Entonces, doctor, me mandaron también por allá para la capital hacerme un examen con mi mujer. Y entramos y era un consultorio jino, 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 donde habían unos ordenadores conectados a una antena paranoica. Y a mi esposa le hicieron un examen, creo que fue una coreografía. Pero no le encontraron nada, doctor. Entonces el doctor dijo que empezáramos a hacer el cojito 15 días ella y 15 días yo y nada. Entonces el doctor dijo, entonces hagan vida marítima. Y nos agarramos a hacer vida marítima, ese Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, haciendo vida marítima. Pero tampoco nada, doctor. Doctor, ¿qué es lo que está pasando entre la Tumercinda y yo? Y el doctor, lo que está pasando entre la Tumercinda y usted es que tienen un problema de especulación atroz, la cosa más berraca, mi amor. A los aplausos de ustedes, vamos a ver quién se lleva esos 10 días para su fundación. Hoy comenzamos por la hermosísima Patricia Silva, los aplausos para ella. Los aplausos por Bonífero. Ganadores esta noche, Junífero, 3 millones de pesos que van para la Fundación United por Colombia. Así que felicidades. A Patia, Junífero, gracias por participar. El aplauso fuerte para ellos, muchas gracias. Queridos colombianos, quiero que me acompañen el día de hoy. Hace poco recibí una llamada donde me contaron que aquí hay un atracador. Y quiero que lo cojamos con las manos en la masa. ¿Me acompaña? Vamos. Buenas. 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 Señor, ¿cómo está? Mire, nosotros quisiéramos saber cómo está su trabajito. Mal, señorita, mal. Esto está tan... No, es que cada día va peor el negocio. Ay, de verdad, señor. Bueno, pero usted, ¿por qué piensa que ha decaído tanto su labor? Vea, señorita, uno aquí no tiene prestaciones, no tiene seguro, no tiene bonificaciones. No tiene nada. Ustedes se quejan de la retención del avión. Ahora, ¿qué seré yo con las retenciones que me hace la policía? Es que yo he pensado hasta en volverme honrado. Ay, señor, le voy a pedir un poquitico de respeto, por favor, ¿sí? Ya, ahorita yo lo entrevisto a usted porque igual los colombianos también queremos saber usted qué opina del servicio del atraco, pero a su tiempo, por favor. No, que es de favor ni que nada. El tema es del favor y me dan todo lo que tiene que... A ver, demen todo lo que tiene ahí. Rápido, 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 bájense del bus. Deme acá esa pistola que no sirva, ¿no? Dale, métela. Señor, señor, un momentico, luego, ¿usted no era el atracado? Sí, porque no tiene que decirme a mí lo que yo soy, maestro, por favor, me respetan. ¿No? Deme también el micrófono ese. Se da cuenta, señorita, uno aquí no sabe ni con quién se mete. ¡Qué rico, qué rico la pasamos aquí! ¿Cuánto nos divertimos? Ahora acompáñenme a recibir a una jovencita, bueno, a una mujer, a una dama. Desde Barranquilla llega la chiqui. Aquí está José, lo de Colombia. ¡Ay, qué señor! De parte de Asocagué y Asociación Caribeña de él, le mandé un beso a todos. ¡Ay, el señor divino! A propósito de mi colta, pero sí, tú estabas triste. Le dije, vean acá, ¿qué te pasa, mi colta? Es que se murió mi tío, mi tío Genaro. Yo, de verdad, sí, él era como una madre para mí. Yo, ¿será como un padre? No, como una madre, era travesti, el viejo pendejo ese. Y yo le voy a contar un secreto. Tú sabes que mi colta y yo tuvimos una relación. O sea, por favor, no vayan a decir nada. No vayan a decir nada. Terminamos. Me dejó por... Me dejó por Colombia y me dejó yo... Me dejó llorando. Me dejó un hueco en mi vida que nadie ha podido llenar. Divino él. Mira, yo por eso dije, bueno, me voy. Me voy para la playa donde lo conocí, al Parque Tairona. Y resulta que dije, oye, voy a volver. Ya que para recordar a mi colta, voy a volver. Invité a la triqui. Triqui, vamos al Parque Tairona. Esas playas son hermosas. Santa Marta es divina. Me dijo, ay, dale, vamos, que yo la quiero conocer. Listo, me arreglé. Yo dije, no le voy a pedir permiso a mi papá. Voy a aprovechar que está viendo televisión, que está de espalda. Y yo así... Y mi papá, Juan Carlos Vergara Pichón. Cuando mi mamá... Cuando mi papá dice el nombre completo, párate. Juan Carlos Vergara Pichón. ¿Para dónde vas con esas zapatillas? Y yo... No, papá, es que no, no, nada. Esas zapatillas te quedan horribles con ese bolso. Yo te presto las mías, pero ahora que termine de ver La Jaula de las Locas. Porque ese programa de verdad, esa película yo me la he visto más de 30 veces y cada vez aprendo más hoy en La Jaula de las Locas. Bueno, me fui para el Parque Tairona, divino. Estábamos en el acuario, estábamos viendo los pececitos y eso. A mí me prestaron una careta. Y el snorkel. O sea, yo no sabía que el snorkel era para respirar. Yo lo usé para otra cosa. Pero después me lo puse para respirar. Le echábamos así comida a los pececitos. Yo sé lo que es eso porque yo bastante anguila que he alimentado. Y de pronto le digo al biólogo, señor, disculpe, ¿esta tortuga es marina? Sí. ¿Esa tortuga es marina? Sí, sí, sí. ¿Esa tortuga es marina? Marina, te convirtieron en una tortuga. Ay, pero ese Parque Tairona, mi amor. Fuimos, nos fuimos a unas playas nudistas. Me fui con la triga a una playa nudista a chismosear. Íbamos caminando así de vino. Cuando de pronto vi al gato. Al gato desnudo. Gato, lo que esconde ese vestido negro, ¿no? Me dijo, cállate, chiqui. También me iba al señor Ali. Ay, señor Ali, qué lindo. De pronto me dice la triqui. Mírame. Mira, chiqui, una mujer. Yo písala, que es venenosa. Mira, pero en el hotel, la madre, atentaron contra mí en el hotel. Mira, eso que me hicieron peor que el ántrax. Peor que el ébola. Peor que la chikungunya. Peor que la eliminación de nacional. Me metieron cuatro mujeres a que abusaran conmigo. Salí de ahí despavorida. Corriendo y yo no regreso. Y resulta que me habla la piroberta. Me dice que, ah, oh, chiquita. Bajé en el parque de Teirona. Vi las fotos en Instagram. Yo, sí, claro, no, no. Yo también fui. Yo, de verdad, sí, claro. Oye, pero yo no te vi por allá. Ni he visto fotos, ¿no? No me quise tomar fotos. ¿Y de dónde te hospedaste? Y me dijo, en la plaza Alfonso López, al frente, hay un hotel grande. Y yo, perdón. ¿Dónde te quedaste? Ahí en el hotel que está frente a la plaza Alfonso López. Y yo, tú estás loca, mentirosa. La plaza Alfonso López queda en Valledupar. Y me dice, que no joda, chiquita. Y yo sí vi que esa playa me quedaba lejos. Gracias. Hoy está con nosotros otra delegación. Es la Asociación Colombiana de Obesidad Mordida del Hospital Tunal. Para ellos, un gran aplauso. Adriana, Adriana Bustos Castillo, que es tesorera de la asociación. Está con nosotros. A ustedes, bienvenidas. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo ven? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aprovechamos la oportunidad para invitar a todas las personas que quieran un cambio, que estén sufriendo de sobrepeso, para que se reúnan con nosotros. Nosotros tenemos talleres dirigidos por la doctora Sonia Blanco, que es la líder de la cirugía bariátrica. Todos los lunes en el Hospital El Tunal a las 2 de la tarde nos reunimos. Allí nos enseñan un cambio de vida. Se editan cursos, se editan talleres sobre nutrición. Se abre una ficha y se va tomando el peso. Se hacen ejercicios, también nos están enseñando a hacer un cambio real de vida para que nosotras bajemos de peso. Somos 250 afiliados en el momento y estamos con las puertas abiertas para que todo aquel que tenga problemas de sobrepeso llegue a nosotros. Bien, mire, qué bueno. Un aplauso para ella. Vamos. Doctor, llegó el paciente, va por sí un culo. Y ya está muy acabado. Ah, sí, pero sí estaba tan bien, que estaba recuperando bastante. Ángalo, seguir, dígale, que pase, por favor. Pero está en la inmunda, doctor. Ah, bueno. ¡Que siga! Gracias. ¿Cómo está, doctor? No, por si un culo, siéntese. Por favor, ¿cómo está usted? Lo veo muy delgado. ¿Qué pasó? Lo veo que ha bajado mucho de peso. Doctor, lo que pasa es que estoy yendo al gimnasio de las estrellas. ¿Ah, sí? Y me imagino que lo ponen a hacer ejercicio allá. ¿Ah? No, doctor, no, doctor. Lo que pasa es que la mensualidad del gimnasio de las estrellas es tan cara que no me queda para el mercado. Muy bien, lo decíamos al inicio del programa, hoy 14 de febrero, en algunas naciones del mundo se celebra el Día del Amor, de la Amistad. Para ti, mucho amor, mucha amistad. Para ti en tu casa también, para todos los que están aquí presentes. Feliz Día de San Valentín Gato, besos y abrazos para este lindo público, para ustedes en sus casas también. Y recuerden, la cita es el próximo sábado solo en el Canal Caracol. Seguro, y ustedes de verdad, los que vienen de diferentes partes del país, porque a través de ustedes, de las delegaciones, conocemos lo que hay, lo que pasa, los eventos, todas las actividades. Por eso nos encanta tenerlos. No se olviden escribir SAPFEL1 con doble L, arroba caracoltv.com.co. Y aquí los podemos tener para disfrutar como cada noche de este programa que se llama... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ó la próxima! Buen día, buén. Buen día, buén. Tu, no. ¡Sí!